¡Hey! ¿Qué tal? Soy Adal Brujo y esto es Restauración Energética. En este video te voy a hablar acerca de los riesgos espirituales de tener sueños lúcidos. ¿Qué pasa en nuestro campo energético? ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede ir mal? ¿Qué puede ser de mucho peligro cuando tenemos y nos aventuramos en el mundo de los sueños lúcidos? Quédate hasta el final del video para averiguarlo. Mientras tanto te pido que te suscribas al canal para que te lleguen todas las notificaciones, toda la información, todo el rollo acerca de cómo convertirte en un soñador lúcido de manera exitosa a través del tiempo, con ejercicios prácticos, con cosas que realmente te van a cambiar la percepción de la realidad. Así que suscríbete, activa la campana de notificación y si te apetece también coméntame, dale me gusta y todo este rollo que nos aventamos para que nuestro canal, nuestra información llegue a más gente y se beneficie muchas más personas gracias a esto, a esta información que compartimos, ¿no? Muy bien, riesgos espirituales, hay varios, sí, porque los hay, todo tiene su contraparte en este mundo, en este universo o en otros universos siempre es un constante equilibrio, así como hay beneficios también hay riesgos. El primer riesgo de tener sueños lúcidos a nivel espiritual es confrontarte con la metiche, así la llamo yo, es como el vigilante de los sueños, digámoslo así. Vamos a decirlo de esta forma porque no quiero fomentar el miedo, a mí no me gusta fomentar el miedo, no me gusta espantar a la gente, no me gusta hacer resentir que está en peligro, así que solamente es como una especie de advertencia, pero vamos a decir que hay energías a las que les interesa que tú no despiertes, que tú no te des cuenta de que estás soñando, que tú no tengas una evolución espiritual. Así que hay una especie de guardianes, no sé si viste la película de Matrix con Keanu Reeves, tan famosa, yo creo que ya la viste, donde aparece el agente Smith, creo que se llamaba, este personaje de lentes que todo el tiempo era el mismo y se podía convertir en diferentes personas y era como una especie de policía de la Matrix que no dejaba que la gente pues se diera cuenta que estaban en una Matrix. Bueno, pues la película dice verdades muy profundas y esa es una de ellas, hay guardianes de los sueños. Estos guardianes se van a encargar de hacerte creer que lo que estás haciendo está mal o es peligroso o que no deberías estar explorando porque es peligroso y empiezan a meterte e inyectarte miedo para que tú te renuncies a tus propósitos de ser un onironauta y de indagar más acerca de la naturaleza de nuestra mente y de nuestra realidad. Así que confrontarte a esta metiche, como yo le llamo, es como una vieja metiche que se va a venir, se va a encargar de distraerte, es riesgoso porque puedes llegar a creerle y si le crees y caes en su trampa, puedes pasarte muchísimos años durmiendo otra vez y te quita el propósito de despertar, de tener este trabajo espiritual para darte cuenta de que estás soñando. ¿Cómo aparece? Puede aparecer de diferentes formas, de diferentes maneras, puede ser un animal, puede ser un monstruo, puede ser la persona que más amas y viene dentro del sueño y trata de distraerte para que no te des cuenta de que estás soñando o trata de inyectarte información que no es verdadera para convencerte de que no lo hagas. En un sueño a mí me tocó que me empecé a dar cuenta de que estaba soñando, yo estaba con uno de mis amigos y en el sueño me vi las manos y yo tenía como catorce dedos y dije, se me ocurrió decirle a mi amigo que estaba dentro del sueño creo que estoy soñando, esto es un sueño y entonces me dijo, no deberías estar haciendo esto, creo que has leído demasiados libros de Carlos Castaneda y estás loco, ya estás perdiendo una chaveta, no deberías de hacer eso, es peligroso. Y cuando le veo los ojos, yo supe que era la metiche porque sus ojos de los personajes se transforman, se ven como piedras de acerina, como si fueran ojos de extraterrestre, dentro del sueño obviamente, y supe que me estaba tratando de distraer. Eso fue muy frontal, pero hay situaciones en las que los personajes pueden ser tu ser más querido o una persona que ya falleció y viene y trata de distraerte y tú ya te viste cuenta de que estás soñando y llegan estos personajes y son como si estuvieras jugando fútbol americano y tú vas con la pelota y ellos quieren derribarte para que no llegues a la meta, es exactamente igual. Van a venir, ya sea de forma amistosa, un poco agresiva o a lo mejor muy vistosa para que tú te distraigas. Su trabajo es distraer. Ahora, el riesgo no es de que te vaya a hacer algo, no te puede atacar, no te puede hacer nada, lastimar nada. Son solamente guardianes, no pueden meterse en tu libre albedrío. Lo único que hacen es distraerte, persuadirte, envenenarte, parasitarte, que es otra de las palabras que me gusta usar, porque dejan en ti como una semillita de duda de ti mismo o de tu poder personal y si tú te la crees, pues ese es el primer riesgo. Después te vas a quedar sin control de ti mismo y vas a vivir con este miedo y eso es precisamente lo que estas energías o estas entidades desean. El siguiente riesgo es ser embaucado por un ser inorgánico. De nuevo, no voy a ahondar mucho en esta materia porque probablemente lo haga en videos posteriores, pero otra vez, son energías que existen en este universo que en su mayoría de las veces no las podemos ver, quizá las podemos sentir o de repente por el rabillo del ojo podemos darnos cuenta de que hay algo por ahí. Nosotros los podemos conocer como fantasmas, espantos, todas estas historias, pero no son eso. Son simplemente energías, son como una especie de conciencia que no tiene fisicalidad. No es humana, pero necesita de nuestra energía. Estos seres se alimentan de la energía de los seres humanos y por eso andan por aquí pululando. No me gusta decir que son ni malos ni buenos. ¿Para qué polarizarlos? Son simplemente seres. Ahí están, existen. Y lo que hacen es alimentarse de nuestra energía. Ellos pueden llegar a través de tus sueños. Cuando tú ya te convertiste en un soñador lúcido, ya tienes control de tus sueños, puedes llamar su atención. Y entonces aparecen en tu sueño y te pueden prometer conocimiento, acceder a otras realidades más profundas, ayudarte en tu viaje espiritual. Todo lo que tú desees te lo ofrecen a cambio de que te quedes ligado, digamoslo así, a su ser, a su conciencia, para que ellos puedan alimentarse de ti. Y a veces la oferta es tan buena que uno cae en la trampa y dice, sí, órale, va, yo quiero. Y en verdad te ayudan y en verdad te hacen un salto cuántico de conocimiento y de cosas, todo lo que tú quieras te lo pueden ofrecer, pero el costo es demasiado alto. Lo más importante aquí es no tener miedo, que esto no sea como un factor que te detenga, sino simplemente tener conocimiento y decir, no, gracias. Cualquier personaje, cualquier cosa que aparezca en tus sueños, que te prometa algo a cambio de, o sea, es algo condicionado, es como una especie de trato, de convenio, hay que decirle no, no caigas en la trampa. Todo lo que te quiera quitar tu poder personal y tu independencia y tu libertad, hay que decirle no, gracias, no, gracias. Y eso no solamente ocurre en los sueños, también ocurre en la vida cotidiana, en la vida en vigilia. Si viene alguien que te dice, a través de mí te vas a salvar, si haces esto te vas a salvar, si haces esto yo te voy a ayudar, pero tienes que darme toda tu atención, tu adoración, dinero, lo que tú quieras y mandes, sea un contrato de trabajo, sea una creencia religiosa, sea un trato social, pues hay que estar muy atentos, hay que estar muy alertas, para eso hay que estar informados y realmente leer las letras chiquititas, ¿no? O sea, cuando tú firmas un contrato hay que fijarse bien qué es lo que dice, porque luego uno firma y uno se ensarta solo. Bueno, entonces, es lo mismo con los seres inorgánicos. El riesgo existe tanto en nuestra vida en vigilia como en la vida de los sueños. Otra vez, son seres que no te pueden obligar a hacer nada, te pueden persuadir, te pueden prometer y te pueden embaucar, pero no te pueden obligar a menos que tú digas, ok, sí, acepto, por eso cuando tú estés en un sueño lúcido, nunca, nunca otorgues tu voluntad a nadie, nunca te le inques a nadie, nunca ofrezcas nada, cambio con nadie, ser solamente un explorador, alguien que está explorando, pero incluso puedes interactuar con estos seres, porque no son malos por naturaleza, pero no caigas en su trampa, porque eso es lo que hacen, son muy trampocitos y te pueden, digamos, como quitar esa libertad que es tuya, así que no se las des. Otro de los riesgos es distraerte del verdadero objetivo. Los sueños lúcidos pueden ser maravillosos, son una cosa espectacular, puedes hacer muchísimas cosas que no podrías hacer en tu día con día, y esto hace que sea un mundo mágico, un mundo realmente, wow, fuera de serie, es como muchísimo mejor que estar en cualquier película, en cualquier videojuego, pero eso puede ser en sí mismo una distracción del objetivo original. El objetivo original es despertar espiritualmente, es darte cuenta de que lo que acontece es efímero, de que estás en una especie de ilusión, y que esta ilusión tiene que ser trascendida. Ese es el objetivo principal de ser un sueñador lúcido. Mucha gente entra a lo de los sueños lúcidos porque quiere tener, no sé, experiencias sexuales desenfrenadas, o experimentar cosas que a lo mejor sería muy difícil experimentar en el día con día, cómo manejar un Bugatti, por ejemplo, un Maserati, un carro acá de lujo, tener un castillo, no sé, cosas que probablemente sean tan descabelladas que en la vida real, pues, no podrías hacer, o no podríamos hacer. Y en el sueño lúcido, pues, está chido poder hacerlo, y la gente por eso empieza a practicar. Pero la verdadera intención es despertar espiritual, es tener más conciencia, es realmente estar atentos, es convertirte en un guerrero impecable en tu día con día, es conectar con tu yo mayor, con el espíritu. Esos son los verdaderos objetivos, y, pues, el sueño lúcido te puede distraer de ello. Es lo mismo como ocurre en vigilia, ¿no? O sea, tú puedes ser una persona íntegra, una persona trabajadora, una persona honesta, pero luego vienen las tentaciones, y te pueden decir, oye, si haces este fraude, esta cosa truculenta, puedes ganar mucho dinero, puedes hacer muchísimo más, y entonces caes en la tentación, y dices, ok, le entro, sabiendo que estás en riesgo de irte a la cárcel, o de cometer un crimen, y entonces tienes que estar como muy alerta de que la verdadera, se trata de vivir bien, pero con tu mente en paz, no con tu mente agobiada. Entonces, este es otro de los riesgos que conduce tener sueños lúcidos. Y el último, es que tu importancia personal sea grande, sea grande, que te hagas, tu ego se infle, porque empiezas a decir, soy soñador rucio, tengo estos superpoderes, yo soy especial por ello, en eso puede caer cualquiera, podemos caer cualquier persona, en lugar de compartir esta información con humildad para ayudar a los demás, queremos hacernos como una especie de gurús, ¿no? O sea, yo voy a ayudar a la gente, yo soy importante por eso, yo soy casi Dios, yo soy, este, no sé, es tocado por la mano del espíritu, y empieza el agrandamiento, el agrandamiento, el agrandamiento, y eso, pues, es otra trampa, es una trampa egoica, que puede producir espiritualmente una herida muy profunda, de la que puede ser difícil recuperarte, porque lo más importante en el trabajo espiritual es perder la importancia personal. Así como yo estoy compartiendo aquí, yo podré decir, soy Adal Brujo, y bla, 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 pero pues son etiquetas, yo realmente no soy nada, simplemente estoy compartiendo información que me parece pertinente compartir, que me nace compartir, pero eso no me hace especial, eso no me pone por encima de nadie, eso no es, es simplemente hablar de un tema que para mí resulta útil, interesante, y sé que puede ser útil, interesante para las personas que así lo busquen. no estoy teniendo ningún complejo de Salvador ni de Mesías, es simplemente mi trabajo, así lo hago, me gusta compartir esta información, pero de ahí a que yo sea, yo estoy en el camino igual que todos, y mientras uno mantenga esa certeza de, pues, es que realmente no soy importante, no tengo gran, gran ilocuencia al respecto, es simplemente compartir lo que he averiguado, lo que he descubierto, mi experiencia, para que otras personas conecten con ello, y formar una comunidad, una comunidad donde todos estamos, pues, en las mismas circunstancias, no hay nadie más arriba, no hay ningún ser elevado, y de hecho cuando tú encuentres personas, grupos, terapeutas, que te digan, yo, yo te puedo ayudar, yo soy el Salvador, yo soy una fuente de conocimiento, yo te voy a, corre, huye de ellos, porque están parasitados por la importancia personal, están más interesados en su importancia, que en realmente conectar, que en realmente ayudar, y realmente a encontrarse a sí mismos, están en el ego, entonces cuidado con ellos, porque hay muchos, tengo clínicas holísticas, ayudo a la gente, yo, este, soy curandero, yo te ayudo, yo tengo energía positiva, y te voy a ayudar, aguas, aguas, las únicas, la única persona, que se puede ayudar a sí misma, eres tú, si tú quieres sanar, si tú quieres despertar, y tener un crecimiento espiritual, tú, tu corazón te va a indicar, tu intuición te va a llevar, si tu corazón lo abres, te va a llevar, no hay ningún líder, no hay ningún sanador, no hay ningún terapeuta, ni psicólogo, ni nadie, que haga ese trabajo por ti, y si te dicen, yo, yo te ayudo, yo, este, te voy a llevar por el camino, está mintiendo, está solamente, usando su importancia personal, para ponerse en el lugar del ovejero, y que tú seas su ovejita, y eso, no es lo que queremos conseguir, queremos liberarnos, de todas esas patrañas, para dar contigo, dar contigo, solamente, las personas que, hablamos desde esa frecuencia, para empoderar a los demás, para que los demás encuentren su camino, su propio camino, ahí es donde está la ayuda, solamente comparto, para que tú te empoderes, yo no necesito seguidores, no necesito una secta, no necesito, una comunidad, en donde yo sea el jefe, ahí está el problema, yo necesito, gente con quien compartir, punto, así de simple, lo que yo sé, lo comparto, otra gente me comparte, padrísimo, pero no hay ninguna, grandilocuencia, al respecto, y ese es un riesgo, que corres, cuando tienes sueños lúcidos, así que aguas, cuando empiezas a tener sueños lúcidos, y el conocimiento, se abra para ti, y empiezas a tener pistas, y pistas, aguas con hacerte, el, ya lo sé todo, porque, en este mundo, entre más descárrabas, entre más te vas, por el agujero del conejo, como en la dice, en el país de las maravillas, te das cuenta, que no sabes nada, te das cuenta, de que el mundo, en realidad, es un misterio, el universo, es un misterio, muy cañón, y que eso poquito, que le rascaste, es un granito de arena, es solamente, una pequeña pista, del gran rompecabezas, que probablemente, nunca logremos, realmente, realmente, armar, pero, vas en el camino, vas en el camino, estás, estás ahí, pero no llegas al punto, donde dices, ya lo sé todo, ya, por favor, cuéntame, cuáles de estos riesgos, te has enfrentado, si ya los has detectado, si ya has visto gente, que lo manifiesta, o tú mismo, si ya sientes, esta especie, de tensión, por ejemplo, cuando estás en un sueño lúcido, si ya te has encontrado, con algún ser, que trata de distraerte, o que te promete cosas, ten cuidado, sé muy impecable, sigue tu corazón, sigue tu intuición, tu camino, y no dejes que te hagan desistir, de este crecimiento, y de esta búsqueda espiritual, yo soy, Adal Brujo, esto es Restauración Energética, me dio muchísimo gusto, compartir esta información contigo, y no puedo esperar, para verte, en otro de estos videos, hasta la próxima.